Buenas tardes a todos. Jueva Shem, Shabbató. Vamos a reborar. Vamos a seguir con el tema de el enojo. Esto es un tema que nos compartió el Rabino Salud Mijá. Alurgo le dé la vida y siga aportando grandes conocimientos para nuestro crecimiento. Y el tema es ¿Quieres ser amado por Dios? ¿Quién no quiere ser amado por Dios? Todos queremos ser amados por Dios. Bueno, por lo menos lo que buscamos acá, aunque todas las almas desean ser amados por Dios porque fueron creadas por acá. Aunque la persona se encuentre muy alejada de Dios, su alma lo va a hacer para tarde llamándole la atención, tratando de suya a todos. Su buena intención va a tratar de todas maneras hacer que esa persona entre en razón y busque el camino de la verdad es de la luz, de la de la fuerza, ¿sí? De la vida, ¿sí? Bueno, entonces vemos que dice, encontramos en la llamada que Dios ama a tres personas, ¿sí? Una de ellas es a quien no se enoja, ¿sí? So, la persona que se enoja con frecuencia, con facilidad, ¿sí? Nunca debemos de justificar en nuestro sangre. Me enojé, me enojé. Entonces significa que es un mensaje para yo trabajar con ese amigo, esa cualidad, ¿sí? ¿Por qué? Pues cuando la persona se enoja, ¿sí? Casi siempre nunca tiene la razón. ¿Sí? Y lo que hace es que aleja la chastina, aleja la presencia divina en su vida, aleja las bendiciones, ¿sí? Las bendiciones se apartan, ¿sí? Inclusive una persona cuando se enoja, lo que crea es que temor, o sea, que un padre se enoja con sus hijos y piensa que le está enseñando disciplina y que el hijo ahora está calladito, no hace nada, ¿no? Lo que le influece es temor, no le influece nada más, ¿sí? Y nadie trabaja con temor, ¿sí? Acá lo que ocurre cuando nos dice temer a Dios, ¿sí? Significa, o podemos verlo, de temer. No es que Dios quiera que le temamos porque nadie va a trabajar con nada como un temor, sino que aprendamos a que atimerle de no apartarnos de, porque si nos apartamos de la presencia divina, si nos apartamos de las bendiciones del siglo, si nos apartamos de los objetos, lo que nos va a traer con dolores, sufrimientos, pérdida, ¿sí? Vergüenza, ¿sí? Afecciones, como la persona que se cae y dice, ¿ah, para qué voy a seguir si ya me caí, no? Tienes que seguir hacia adelante, ¿sí? Muy bien, cuando usted, cuando una persona conoce, propieza con un trozo de espalda, usted no va a caer del suelo, se levanta otra vez y sigue caminando, tiene que seguir caminando, ¿sí? Pero la persona de Dios se dice, no, no hagas, no hagas, no hagas, quédate ahí, ¿para qué vas a seguir luchando, para qué se va intentando, tiene que seguir, hay que seguir, todo el ato del humano se cae, está permitido caernos, lo que no está permitido es quedarnos en el suelo, ¿sí? Entonces, vemos que también, a cada persona, en el juicio divino, a Chén no va a comparar con otras personas. Cuando le dijimos, a cada grupo uno, que soy esta, cada grupo uno dice, mira, esta persona también, pasó lo mismo de tu pasate, y lo pudo lograr. Pero decimos a Hashem, no, pero mira, esa persona, ¿sí? Pero es que soy muy guapo, y las mujeres, ¿verdad? Se me pega, y no pude aguantar la tentación, porque me gustan las mujeres, ¿sí? ¿Sabes decir, José, Azadí, José, ¿sí? Él pudo vencer, a la esposa de Cutifar, ¿sí? La tentación. Creo que no va a comparar con las personas, ¿sí? Con las acciones de las personas, con los salidos. Así que todo el mundo puede. Personas que dicen, no, es que yo no puedo dejar de enojarme. Tienes que dejarte enojar, ¿sí? Nadie va a trabajar contigo enojándote, lo que va a crear es miedo, ¿sí? Evidentemente, vemos que la Gemara trata sobre personas que tendrían motivos para enojarse, ya que si no se tiene, no hay ningún mérito, ¿sí? Ninguna razón de enojarse. Pero vemos que Rambán, en la carta que mandó a su hijo, y Rambán dice, compórtate siempre al hablar todas tus palabras con calma, a toda persona y en todo momento. Aunque tengamos razón de enojarnos, ¿por qué? Porque a cada grupo siempre tiene razón de enojarse y él nos trata con paciencia. ¿Sí? No nos trata con el enojo, porque si nos trata con el enojo, realmente no estudiamos inmediatamente para el tripado de la tierra. Eso es, nos da la oportunidad de podamos reparar nuestros malos hábitos, nuestros malas cualidades, ¿sí? Que están, que están fuera de lugar, ¿sí? Personas que se enojan, porque yo tengo la razón y me tengo, al fin y al cabo, nadie va a ganar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enojo al hacer llevar a la persona a otras cosas y no realmente a la verdad. El enojo al hacer llevar a la persona hasta mentir, ¿sí? Hasta robar, ¿sí? Eso es lo que robó cuando una persona le enoja, la paz. Te estás robando la paz, te estás robando la paz a otra. O que quieres ser el mejor sabio, ¿sí? El más que sabe y piensas que con el enojo, ya. Hay que tomar con tranquilidad. Yo soy de las personas que tengo problemas en las ventas y realmente me enoja, bueno, creo que a muchas personas que te estén apoyando a cada rato. Ese viernes tenía que hacerme el examen de el M. Israel, con contraste, no se pudo. Trataron cuatro veces y yo, jazador, jazador, ayúdame para no enojar. Para no enojarme, porque es que no es una agujita de esas, no es una aguja bastante fuerte, porque es un contraste, es un líquido que tiene que hablar con una aguja fuerte. Y me encontré acá, hasta la muchacha era de Panamá y hablaba español. Y me dijo, tranquila, vamos a llamar a una, a una enfermera especializada, pero como era verdad, más tarde iba a ser sabá, y ahora el estudio era a las doce, en lo que ella trató de buscar, casi llegó a la una, una y media. Y después lo que esperaba, que otra persona llegara, yo tenía que regresar, tenía que preparar la sinagoga para el sabá, ya que el sabino me había pedido hacer unas cosas, y nos le dije, vamos a cambiarlas, el martes próximo, este martes, porque me dijo, a la una, está aquí a las doce, para buscar a la enfermera, verdad, una enfermera profesional, pero claramente tengo que decirle que no me gusta una enfermera profesional, que hay que buscar un médico, que tiene que ser con una máquina. Y es una experiencia de muchos años, cuando me daba, me daba epilepsia, la, que no han podido encontrar ni en las piernas, antes de buscar el cuello, o con el sonograma, la máquina, este fue el mismo problema que, que tuve cuando me fue a hacer el índice, que tenía que poner una, 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 una máquina, ¿sí?, un enfermo, por si acaso me daba epilepsia, y me molesté, me fui, ¿sí? Pero uno ahí es que uno tiene que ver, cuando uno se enoja, hijos, hay que tienes que trabajar, ¿sí?, porque el enojo no deja que nosotros que estamos, no deja que nosotros prosperamos, que nosotros encontramos al niño. Pensamos que al enojarse, al enojarse, va a cambiar todo, ya me enojé y va a cambiar todo, va, y de un chasquillo, no, lo que es, lo que va, lo que se va a contener, es más y más problema. Este mal, te tengo que decirle, no, habla con un médico, busca una máquina, vamos a buscar otra solución, pero vamos, ¿verdad?, las agudas no van conmigo, el cuerpo no, no encuentra realmente ese, 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 ese bien. Así que, el rambar nos hace diferencia entre momentos en que uno debe enojarse, o las personas que son propicias para enojarse con ellos, sino que en todo momento, y a toda persona, debe hablarse con carne. Igualmente, la persona no debe enojarse en ningún momento, incluso si hay motivos para ello. Si hay motivos para ello, inclusive en enojarse. No funciona el enojo. Por eso, cuando Moshé Rabenu fue a hablarle a los príncipes de, 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 de Galen, Dupén, sobre por qué se iban a quedar en el Jordán, y no iban a pasar con sus hermanos para ayudarlos a, ¿verdad?, a, a, a sentarse en la tierra, él no les enojó, no no le habló con el enojo, ¿sí? Le dijo, solamente le preguntó, ¿acaso van a dejar a sus hermanos solos? ¿Sí? Ya ustedes están aquí, aquí sentados, ¿sí? Que no los van a ayudar, él aprendió, y anteriormente se había enojado, y la Shekinah, la presencia divina, se había apartado de él. Cuando la Shekinah se aparta de nosotros, no alcanzamos el, el, la, eh, ¿cómo se dice?, las palabras adecuadas, ¿sí? Sabemos que Dios pone la palabra adecuada en nosotros, pero con enojo, realmente no. Shekinah se va, ¿sí? Por eso que cuando en un matrimonio la pareja empieza a discutir como que quién tiene la razón, lo que hace es que el Shalom va y se va, se va corriendo, la paz se va, y se, y que se deteriora, se deteriora la, la, la relación, ¿sí? Se deteriora. Y ahí entra Yeshara y empieza a atacar a los dos, a mirarse, a hacerlos mirar como, como que mal, como que, que esa persona, ¿qué está con esa persona que hace esto? Y así le dice a la otra persona, ¿sí? Y empieza con una discordia y ya realmente se pierde el respeto, se pierde realmente el amor, la, 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 la armonía, ¿sí? Se, se, se va descartando, ¿sí? Como dejar una, una fruta afuera y no comerse, pasar varias semanas, semana, y se van pudriendo, se van pudriendo, así, se va pudriendo, y así, se nos, se nos, se pudre a nuestra relación con Dios también, ¿sí? Muy importante eso, ¿sí? Hay personas que inclusive se enojan porque están enfermos. Hablamos una persona, ¿sí? El Señor, este, me saló, y hay personas que se enojan por porque, porque el médico le dice, estás enfermo, vas a tener una enfermedad, mire, yo, sinceramente, lo impulsé. Con enojarme, o quejarme, o que eso, yo no voy a resolver nada, es ajeno, me va a tratar bien así. O tratar de ir a un médico y decir un montón de cosas y salir con enoja y por el médico no me va a ayudar, ¿sí? Voy a ver, estoy pensando, ya será, me va a hacer pensar a mí, que estoy haciendo lo correcto, bien, y que estoy poniendo al médico en su sitio. Pero finalmente no. Creo que con diálogo, con cosas, se puede mejorar eso, ¿sí? A pesar de que una persona está enferma y a veces se siente, ¿verdad?, se siente mal, tiene que aprender también. La enfermedad, por lo menos, ¿sí? De lo que yo estoy viviendo, y no se lo deseo a nadie, ¿sí? Que tengas, ¿verdad?, que tengas peria de memoria y que tengas problemas a veces hasta hablar, ¿sí? Y a veces te sientas incómodo contigo mismo. Te ayuda también, ¿a qué? A aprender a ser más ser humano y a buscar más tranquilidad. Aprender a valorar la vida, ¿sí? Aprender a saber comunicarte con los demás. Aprender a ser lo mejor que puedas de ti mismo. Y acá lo bravo, ¿qué desea? Que yo esté así. Persona que dice, hay un decreto que se formó en el cielo, malvado, sí, a mejor tiene un decreto fuerte, ¿verdad? Era un decreto fuerte. Muy bien, el decreto es fuerte. Pero el decreto está según tú lo tomas. Y tú ves que es un decreto que Dios se creó en el cielo por algo que hiciste mal y te mandó una enfermedad, te mandó algo, y tú lo ves como un decreto en tu contra, se va a poner en tu contra. Y te vas a enojar, y te vas a gritar, y te vas a hacer furia, y te vas a hacer un montón de cosas. Pero cuando tú dices, no, hay otro modo de ver las cosas. Está bien, fue un decreto, pero eso no me significa que no puedo ser diferente a lo que el decreto es diferente. ¿Sí? El decreto está para qué? Para enseñarme, para pulirme, para entrar, ¿verdad? Hasta en razón. Para decir, yo creo que la acción no está diciendo a través de ello. Yo creo que eres mejor persona, esto es lo que eres. Lo que estás haciendo, yo creo que eres mejor persona. ¿Sí? Usted es una persona, si usted se enoja, yo creo que usted es mejor que una persona que se enoja. ¿Sí? Si usted no se enojara y fuera una persona más tranquila y más humilde, alcanzaría mejores, mejores respuestas y mejores bendiciones. ¿Qué enojas? ¿Sí? Ya escuchamos, ¿verdad? Aprendamos de esto, y aprendamos que la vida tiene dos caras. Una, si la quieres vivir de esa forma tan amargada, y realmente siempre molesta, y siempre quejándote, y siempre ¿verdad? Haciendo gruñón. O una vida claramente con sentido, con finalidad, que puedas valorar cada día que despiertas, que puedas ser mejor persona cada día. ¿Sí? Eso te va a dar más alivio a tu alma y a tu vida en los días que estén venidos. A cada uno por favor me los cuide. Nos vemos esta noche con la clase, que es muy interesante. ¿Sí? Así que los espero, todos que sean todos bienvenidos. Será hasta entonces. Shalom, Shalom, de la gente. Bueno, bueno, gracias.